¿Qué tal? ¿Cómo están señoritas? Un gusto. A ver, les comento. Yo ya estoy en Avis 3. Sí, estoy en Avis 3. Me comentaron de que mi personaje rompe gap en level 1060, así que ya estoy en 1061 porque acabo de hacer un level aquí. Estoy en el HS de Avis 3, ese que parece un corazoncito, aquí siempre, ese corazoncito, igualito. Todos los corazoncitos, según tengo entendido, de todos los spots, aquí también otro corazoncito, es el HS de cada elemento. Y bueno, a ver, les quería comentar. Yo ya he cambiado mi árbol porque había un muchacho que me había comentado sobre, no sé si era tío viejo, no sé la verdad, desconozco. Pero me dijo sobre el Battle of Mind, ¿no? El Battle of Mind, en realidad, como aquí mismo dice, incrementa mi daño de acuerdo a lo exponencial, ¿no? Bueno, comienza con 5 y luego va ascendiendo. Cuando el enemigo está a 2 cuadrados, o sea, eso es difícil que está en rango 2, yo voy a pegar más. Así que decidí sacarlo, ¿no? Y como dije, ¿no? Si yo saco esto, lo logré poner más en HP, o sea, maxie el HP y también un poco más de daño, ¿no? El de acá, el Mastery Weapons. Así que puse aquí lo que me quedaba, aquí también y nada, acá sí, tal cual queda. Y también dejé el de acá y el de acá ya no lo subí. Entonces estos puntos los seguí poniendo, pues, en lo que es este daño, ¿no? Y también acá, para quitar menos, este, Miss. Porque he estado viendo de que mi personaje pegaba Miss. Incluso acá se ve, miren, esos Miss negritos, no sé si serán Miss de elemental o Miss de daño, pero como el personaje pega tan rápido, entonces tengo las dudas ahí, ¿no? Entonces como que estaba pensando también aquí quizás meterle 20 para Missear menos, me imagino. No sé si ese Miss, como les digo, será en elemental o en físico. Pienso yo que es en elemental, ¿no? Más no físico. Pero aquí lo tengo ya, estoy en Avis 3, miren, una hora 46 minutos, en realidad la experiencia de hacerle bujear, tengo que volverle a dar, porque aquí estoy con 10 millones, ¿no? 10 millones de experiencia, sino que como recién acabo de activar bolsito, porque lo estoy activando manualmente, no lo estoy dejando que se activa automático. Cuando cada vez que estoy le activo el bol y cada vez que no estoy, pues a veces lo dejo FK automático que el bol se consuma solo. Pero a veces siempre como, siempre es Choristar o WebSend que me dan ese problema de a veces se laje y se muere, ¿no? Y nada, o sea, estoy esperando que también se active el Premium Moon, este de acá que ayuda a tener más daño, ¿no? Este, la Hydra que es el que tengo, ¿no? Que se que te da 20, por 20 este, este, el daño, ¿no? Y, bueno, se ha desactivado porque estamos domingo. Y, bueno, a ver, les quería decir, el personaje va bien en realidad, aquí le veo muy bien, o sea, ya se hace, su barra se mueve más rápido, claro, porque es un mapa más alto. Y, la verdad, este, yo siento que estoy ganando muy poca experiencia, quizás sea por lo que tengo muy poco daño, ¿no? Muy poco damage, ¿no? Entonces, estaba pensando quizás modificar todo con respecto a daño, ¿no? O sea, meterme más acá, acá y acá bajarme, todo esto, ¿no? Bajarme más defensa, bajarme y meterle más daño. Pero también el problema es que si le meto más, o sea, más defensa, porque ya tengo 4.637, como que, o sea, la verdad, estoy aquí en la encrucijada, ¿no? O sea, si le bajo defensa y le meto más a daño, va a pegar más, claro, ¿no? Pero el inconveniente es de que también me puedo morir más rápido. Entonces, como que esas cosas me están empezando a mí a flaquear, pero ahorita estamos bien, o sea, no muere mi personaje, no gastas mucha potes, está tranquilo, ¿no? Está de lo más feeling, pero siento que puedo hacer más, ¿no? Entonces, como que por ahí sí me animo, en realidad no estoy con ganas, pero que quizás pueda cambiar, modificar un poco más este árbol, ¿no? Quizás ya no en 20, quizás lo deje en 10 aquí, el AG sí es necesario, ¿no? Porque como con respecto al AG, este, ya no se le acaba, pues, ¿no? Apenas se mueve y vuelve otra vez a su normalidad, ¿no? Entonces yo pienso que si lo dejo en 1100, ¿no? Como acá está en 1264, ¿no? Y como que lo puedo subir, o quizás puedo bajarme más agilidad y meterle más energía, ¿no? Puede que mejore un poco más el daño, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad, no sé, también está habiendo de que... O sea, el problema es de que este skill que tenemos, el S-Workblood te pide fuerza, ¿no? Si tan solo dejara de pedir tantas fuerzas sería genial, ¿no? Pero lamentablemente te pide mucha fuerza. Y el Zed, y también las armas, ¿no? Aunque las armas piden maná. Acá está, las armas piden maná. También te piden maná, pero el problema... O sea, te piden energía. Y el problema es que, o sea, si me pongo energía, ya no voy a poder usar este poder, ¿no? Y como que, ucha, eso me va a hacer a mí como que flaquear un poco. Bueno, solamente quería comentarles que mi personaje ya... O sea, ni bien llega a level, ya se puede pasar, ¿no? O sea, literalmente cuando rompes GAP, o sea, te diciendo que el GAP ya se rompe. Ya puedes matar en el mapa en el cual tú deberías estar, ¿no? Y bueno, aquí están, las pruebas están acá. Mi personaje está matando en este lugar. Y bueno, mi build sigue tal cual. O sea, ya les enseño. Sigue tal cual. Este es el build, ¿no? Se mantiene en 164 de fuerza. Estos están, no sé por qué carajo están ahí. A pesar de que yo en el árbol subo todo agilidad. 1386 de agilidad, ¿no? También por tema de speed. Y los 513 que le subí. Y aquí, pues, le metí 200 puntos más 100 que se le da en el árbol, ¿no? Entonces aquí me da esto. En el HP sí no lo subí porque el muchacho tenía razón. Si le pongo, si le pongo este 10, supongamos que son 80, se multiplica por 3. Son 240 puntos de HP. Entonces como que no conviene, ¿no? Mejor lo subí acá en el boss que me da mucho más, ¿no? Y bueno, así está. Aquí se lo dejé en cero, no es necesario. Quizás estaba pensando bajarme esto a 10. Esto también a 10. Y esos puntos, meterlos aquí para maxear acá. Para pegar, para quitar menos miss. Pero no sé si esto ayudará más, ¿no? Yo pienso que lo que me falta es más daño para que él pueda pegar más, ¿no? O sea, pegar mucho más para que deje de estar miseando. Pero yo también pienso que él misea porque los monstruos, según yo leo, porque es muy rápido, tienen SB 10 Critical, resistencia 2%. Y también tienen, a ver, acá. Tienen debuff, tienen super, excelente damage resistance también tienen ellos, ¿no? Es excelente resistencia 2%. O sea, es como que me imagino que eso debe ser que haga que yo les pegue poco, pues, ¿no? Como tienen resistencia, aunque 2% no es mucho en realidad, es poquito, ¿ah? Pero recién me he percatado sobre eso. La verdad, nunca me había dado cuenta sobre esas cositas. Yo quedando más despistado. Y ahora que esto que le pongo más, este, más interés al juego, pues, en realidad yo siempre suelo dejar a FK. Y qué me interesa a mí si sube o no sube. No, estaba incluso viendo, este, hay un chino que saca con calculadora, ¿no? Si exacto cuánto va a pegar su personaje. Y estaba viendo cómo le saca el aproximado. No, pues, este, le encontré, o sea, te tiende la fórmula, ¿no? Y la estaba viendo. Pero el problema es que cuando ya empiezas a tener esta clase de ítems, como que se empieza a complicar porque ya incrementa el skill, el damage, el excel y todas esas cosas, como que el porcentaje se empieza, ya varía demasiado, ¿no? Y nada, o sea, quería enseñarles mi personaje cómo está. La verdad, me gusta, está avanzando muy bien. Está muy bonito. Y, bueno, acabo de realizar ya otra vez esto. No, para ver cuánto realmente va a ganar. Este, lo vi que estaba ganando entre los 11 millones, por ahí. Yo vi que estaba ganando antes de que me vaya a cenar. No, estaba por los 11 millones. Estaba así, se había establecido en 11 millones 300 mil. No, está bien porque estaba ganando yo en Avis 2, estaba ganando, estaba ganando 7 u 8, estaba ganando, ¿no? Entonces, o a 11 está perfectamente bien, ¿no? Y nada, acá se va a quedar ahora al aviar, pues, ¿no? Hasta que rompa GAP, este, y irme a, ahora me toca Canyon, ¿no? Sí, Canyon, no sé a qué level se rompe Canyon, me imagino que en los comentarios alguien me dirá, Oye, a tal level rompes Canyon este GAP y me iré, ¿no? Me imagino que debe ser hasta cuando yo pase a Crimson, ¿no? Ya me iré a Canyon, ¿no? Me imagino yo que es así, ¿no? Así debe ser la, debe ser como, como funciona aquí en el Mood. La verdad, nunca he llegado a estos level, es la primera vez, pero como siempre he visto, este es mi personaje main, o sea, es el que yo, el que más uso, ¿no? Tengo otros personajes que estoy subiendo, pero en realidad no me interesa mostrarlos, porque, o sea, ya todo el mundo conoce a mi maguito que saca C, ¿no? Acá mi summoner que saca pendientes, no sé dónde carajo se debe de sacar pendientes, me dijeron que en Dungeon, pero no cae ni un carajo, o sea, la verdad no sé qué mierda hago acá, pero aquí estoy. Y bueno, tengo otro personaje que es la de ventas, y tengo otro personaje que estoy subiendo que es una summoner, ¿no? Pero no, en realidad si la summoner está muy OP, también le puse 30 días de todo, y la verdad que sí, está muy bonita, pero todavía no quiero este, mostrarlo. En realidad, es básico. Más que todo, yo sé que a muchos les gusta el tema del BK, ¿no? Porque es un personaje muy bonito, ahora sí es muy bonito, antes era muy jodido, porque tenías, dependías, ¿no? Ahora ya no dependes, ¿no? Ahora es, 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 literalmente es un personaje independiente, y me gusta bastante. Ahora sí me gusta, y pensar que un tiempo yo lo quise vender, y nadie me lo compraba, que sabe. Y nada, a ver, este, y siempre voy a estar subiendo videos sobre él, en realidad, ¿no? Porque él es la estrella de mi canal, parece que él es el que, el que atrae más gente, ya sea por comentarios positivos o negativos, pero ahí estamos, ¿no? Ahí están los fans enamorados. Y, nada, voy a seguir haciendo videos sobre él, y siempre voy a estar haciéndoles cambios, ¿no? Como ustedes pueden ver, siempre, siempre le estoy cambiando, o sea, nunca se mantiene igual. Siempre cuando veo que muevo de mapa, por ejemplo, le moví de mapa, le cambié. No, si ustedes ven cada video, siempre van a ver que va a ser un video siempre modificado, ya sea para bien, o para mal, pero siempre estoy modificando, ¿no? Y siempre voy a modificar, en realidad, porque como les comenté muchas veces, y les vengo a decir, y siempre les voy a decir, siempre me gusta modificar esto. Me gusta modificar el árbol, me gusta modificar los puntos, me gusta modificar el árbol mastery. O sea, siempre lo voy a hacer. Aquí también tengo que subir, o sea, me falta subir más level, tengo que acá llegar a, quiero llegar acá, en realidad, yo. No, me faltan 30 puntos, 40 acá me faltaban. Voy a seguir subiendo por estas cositas. Llego a los 40, subo stats, y recién voy a empezar a subir esto, y esto. Porque acá también pide 10 puntitos, nomás, voy a empezar a subir skill damage. ¿No? Me imagino que llegaré a 1100, ya he subido esos puntos, y nada, o sea, a seguir nomás, pues no, a seguir leveando. Todavía tengo muchos días de leveo, muchos ball, y nada, quería mostrarles que mi PJ está muy bonito, y está matando, y está de lo más tranqui. Por más que me bajen 1500, no me matan, o sea, mi combo regenera el HP. Aquí también le hice caso al otro chico, que dice que, ¿no? Aunque dice 32, recobre HP, un 50% de chance, ¿no? Que recupera, pero como son varios, ayuda bastante, ¿no? Y también le puse acá 10 puntos, pero además si cuándo, para que, que da 3%, no, 2.2, ¿no? Que recupera todo el HP, ¿no? Literalmente sería el CRL, según tengo entendido. Y si, aunque estoy viendo que sí me está funcionando, porque ya, ya no está usando las potes, o sea, es raro que se me caben las potes. ¿No? Este ya está durando bastante tiempo, para hacer un mapa nuevo está bien. Yo lo veo bien, la verdad. Ya estoy ganando 11.900, ¿no? Según el tipo que le acabo de reiniciar. 11 millones, ¿no? 11 millones, se planta en 11.300.000, se planta cuando está bien estable, ¿no? Se queda, los monstruos salen y él mata. Yo, la verdad, no sé si esto sería la experiencia adecuada. Quizás debería ganar más, quizás, este, una Summona de la Energía la hace más linda, porque la Summona de la Energía, pero pega, pero brutal, ¿no? Pero soy un BM, así es que, nada, no, nada que envidiar, ¿no? Si estoy ganando así, y así se gana, pues así se va a ganar. Y si se ganaría más, sería genial, pero ya de dónde más, pues no tengo todo, todo lo que se necesita para poder, este, subir de level. Pero la verdad no me quejo, estoy avanzando bien, así, no estoy avanzando a pasos agigantados, lento, pero seguro, ¿no? Y nada, pues así, entonces ya estamos haciendo buenos traes para poder comprarme mis alitas. Está que me va bien con los traes, podría decirles que sí, subo it y los vendo y la gente los compra. Y eso está bueno. Y nada, pues chicas, las dejo y espero que les guste este video. Cuídense, señoritas, chao.